Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Un gran saludo, un cariñoso saludo desde San Cristóbal para todos ustedes en este Conversando con el Obispo. Yo, después de haber estado un tiempito con el COVID y convalescencia y poco a poco incorporándome, quiero agradecerle a Dios la gracia de la salud fortalecida. Y gracias a todos ustedes también por su recuerdo, por su oración. Conversando con el Obispo es un programa que pretende ayudar en la tarea de la evangelización y también pues de la información y formación del pueblo de Dios. Ustedes pueden seguirlo a través de Radio Natividad 101.7 aquí en la ciudad y periferia de San Cristóbal y 95.7 para el resto del estado, sobre todo en la zona norte. Y llegamos así hasta Cúcuta y Machique, sí, la zona del Vigía. También por DC.radio en www.diariocatólico.press Y también pueden ustedes sintonizar el canal YouTube de la diócesis de San Cristóbal. www.diócesisdesancristóbal.online Para mensajería de texto y notas de voz pueden ustedes utilizar el 0424 más 58 para los que llaman desde fuera 0424-784-7202 Y para llamadas en vivo más 58 0276-343-1662 Para todos ustedes un cariñoso saludo. Aprovechamos de saludar al inicio de este programa al Padre Jairo Clavijo, quien está de cumpleaños, y al Padre Salvador Castillo Zapata, párroco allá en Aguascalientes de Nuestra Señora de Lourdes en su aniversario de ordenación sacerdotal. Hoy es el día de los santos ángeles custodios, por tanto, para ellos nuestra oración a fin de que sigan siendo eso que Dios les ha destinado, custodios de nuestra vida, custodios de nuestra existencia, de nuestros trabajos. Que Dios nos siga bendiciendo. Y aprovechamos pues para saludar también al Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, en el menor, en el mayor, en el curso propedeutico, que mañana Dios mediante van a comenzar ya de manera oficial el año académico 2021-2022 con la celebración de la Eucaristía a las 11 de la mañana. Y allí habrá la bendición de los que entran nuevos al seminario, la renovación de los compromisos de los seminaristas y de los formadores, la institución del Ministerio en el Ministerio Extraordinario de la Comunión y Tomás de Sotana para aquellos que van al año de pastoral y el envío para los del último año de teología a sus nuevos destinos pastorales. También saludamos, salió esta que acaba de celebrar 40 años de su fundación, el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, y a la Universidad Católica que acaba de celebrar 59 años de haber sido creada, primero como UCABET, Universidad Católica Andrés Bello Extensión Táchira, y luego como Universidad Católica del Táchira. Para su rector, para todo el equipo rectoral, el claustro de profesores, el personal administrativo y obrero, y a toda la comunidad de estudiantes de la UCAT y del Iuesta, nuestro saludo, nuestra bendición y nuestra voz de aliento. Para aquellos que deseen mandarnos un mensaje de texto, nota de voz, 0424-784-7202, para los que se comunican desde fuera de Venezuela, más 58-424-784-7202. También tenemos la posibilidad de algunas llamadas en vivo, por el 0276-343-1662, para aquellos que puedan contactarnos desde fuera, más 58-276-343-1662. Estamos comenzando el mes de octubre, es el segundo día del mes de octubre, y hoy comenzamos también nuestra preparación, ya de manera oficial, al centenario, al primer centenario de la diócesis de San Cristóbal, que Dios mediante celebraremos el próximo 12 de octubre del 2022, y cada mes vamos a tener una intención misionera que nos ayude, sea por las redes, por el trabajo en las comunidades, para orientar toda nuestra actividad, nuestra oración. Y este mes de octubre, misionero, también misionero, porque celebramos el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, la idea es pensar sobre lo que hemos recibido. Por eso, tomándolo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 20, vamos a tratar de orientar todo nuestro trabajo, nuestra vida, con esta idea. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído a lo largo del programa, vamos a dar algunas indicaciones para este mes de octubre. Y hemos tenido también una carta pastoral que ya se ha comenzado a difundir desde el pasado 30 de septiembre, y pedimos a todos los sacerdotes y agentes de pastoral que mañana, Dios mediante, lo podamos dar a conocer, leer esa carta pastoral en nuestras celebraciones eucarísticas. 100 años caminando juntos en espíritu y verdad, es el gran lema de este tiempo de preparación, que no se va a limitar solamente al año 2022, sino que alargaremos al 2023 con dos o tres actividades, porque también en el 2023 celebraremos los 100 años de la llegada del primer obispo de San Cristóbal, el siervo de Dios Tomás Antonio San Miguel Díaz, y lo haremos pues con algunas actividades, entre ellas el tercer sínodo y muy probablemente con la ordenación de los primeros diáconos permanentes de la diócesis de San Cristóbal. Nos escribe Henry diciendo, buenos días, Monseñor, alegre de volver a oír el programa, y yo también alegre pues de poder compartir. En los próximos programas vamos a compartir algunos reportajes y algunas sesiones en vivo, de manera de no perder esta oportunidad de tomar contacto con la feligresía, con la diócesis de San Cristóbal. Estamos pues celebrando el inicio del mes de preparación al centenario. El próximo 5 de octubre, es decir, el martes que viene, vamos a tener una rueda de prensa donde a los medios de comunicación social y a través de los medios de comunicación social vamos a ir dando a conocer el programa, no solamente del mes, sino de todo este año, de todo este gran empuje del tiempo jubilar para prepararnos a los 100 años, que quizás para muchas diócesis en el mundo, sobre todo las del antiguo continente, Europa, y quizás en algunas de América Latina, pues no son muchos. Hay diócesis que tienen 2.000 años, como es el caso de Roma, Jerusalén, etc. Pero para nosotros es muy significativo. Y este año, el 12 de octubre de 2021, vamos a celebrar los 99 años con la Gran Asamblea Diosesana de Pastoral, en la que participarán todos los sacerdotes, los representantes de diversas instancias, dos representantes de cada parroquia, para allí hacer dos cosas importantes. Presentar ya el programa de actividades de este año 2021-2022 y proponer algunas ideas para el 2023 y celebrar la Eucaristía en Acción de Gracias por los 99 años de la diócesis de San Cristóbal. Este año a la vez, el 17 de octubre, en todas nuestras comunidades parroquiales, vamos a estar unidos al Papa, quien mañana, dentro de una semana, inaugura el sínodo, pero no, el sínodo universal, el sínodo de los obispos, pero que nos ha pedido que también este año, a partir del 17 de octubre, nos vayamos uniendo, porque el sínodo no es solamente una actividad para los obispos, sino que va a involucrar a todo el pueblo de Dios. Y por eso, en el marco de nuestra preparación a los 100 años y la realización del tercer sínodo de San Cristóbal, el 17 de octubre, ya indicaremos también en los próximos días algunas de las actividades, de acuerdo a lo que nos va llegando de Roma, para unirnos con el Papa y con la Iglesia Universal en esta celebración del sínodo sobre la sinodalidad. Bueno, me gustaría que nombre a mi hijo en las misas, Monseñor, lo escucho cuando hagan la misa, para ahorita fue que logré grabar el teléfono, soy un fiel oyente. Si por favor nos manda el nombre de su hijo, pues con mucho gusto lo vamos a mencionar en la Eucaristía que celebramos día a día. Wilson José Valero Ramírez, Buenos días, Monseñor. Gracias a Dios por estar de nuevo en este programa. Un gran saludo desde la Playa del Carmen, en Cancún, México. Bueno, un gran saludo, Wilson José. Tú siempre has sido de los fieles escuchas de nuestro programa. Jacqueline, bendecido día a ustedes, señor obispo. Pues de nuevamente de regreso a su obra comunicacional. Salud espiritual y corporal. Gracias, Dios nuestro. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de la salud, no solamente mía, sino de otros hermanos sacerdotes que tuvimos la dura experiencia del COVID, aunque personalmente no tuve grandes manifestaciones. Sin embargo, sí, bueno, tuve que estar aislado y esa es una experiencia muy dura, pero también la aproveché pues para orar, reflexionar, hacerme el tratamiento muy obediente a los médicos que se han portado de maravilla. Buenos días, Monseñor Mario Moronta. Todos los días elevo una oración por su salud y por la gran responsabilidad que tienes como pastor de nuestra diócesis del Táchira, reportando sintonía desde Colón. Honorio, gracias, Honorio, que Dios también te siga bendiciendo. Para aquellos que quieran enviar un mensaje, tanto de texto como nota de voz, el 0424-784-7202, si quieren comunicarse desde fuera de Venezuela, más 58, 424-784-7202. Y también tenemos la posibilidad de algunas llamadas en vivo por el 0276-343-1662, para aquellos que a lo mejor tengan la posibilidad de fuera de Venezuela, más 58-276-343-1662. El próximo 12 de octubre, pues, como ya lo veníamos indicando, tendremos la Asamblea Diosesana de Pastoral, y el 17, en todas nuestras parroquias, el 17 de octubre, tendremos la gran oportunidad de fortalecernos en la universalidad de la Iglesia, al unirnos al Santo Padre y a toda la Iglesia Universal para comenzar la tarea del Sínodo Universal de los Obispos, que es sobre, precisamente, la idea de la sinodalidad. Y también tendremos ese día, pues, el encendido del Sirio de los 100 años, de nuestra preparación a los 100 años. Y estamos pidiendo a todos los párrocos, a los catequistas, a todos los colegios parroquiales, a todos, a todos los que están trabajando en la Iglesia, que, por favor, utilicemos esta frase del libro de los Hechos de los Apóstoles 4.20, de lo que hemos participado, de lo que hemos realizado, de lo que hemos heredado, de lo que hemos visto y oído, damos testimonio y lo anunciamos. Esto para indicar que no estamos empezando una tarea, sino que somos herederos de 100 años de trabajo apostólico. La parroquia San Juan Bosco Tariva necesita un vicario urgentemente, porque el párroco nuevo tiene que atender 10 comunidades y dar 4 misas los domingos, a las 7 de la mañana en Las Vegas de Tariva, a las 9, 10 y 5, 4 misas. No se preocupe que está previsto, solo que el que va a ser vicario no ha llegado todavía, porque está fuera de Venezuela, pero estará pronto. También, 95.7, Fe y Alegría, se une a nosotros para transmitir este programa. Un gran saludo y nuestra felicitación, porque acaba de conmemorar su primer aniversario de estar al aire desde aquí, desde San Cristóbal. Sonando, pues, por Radio Fe y Alegría, también nuestro programa Conversando con el Obispo. Quiero invitarles a todos ustedes a que nos unamos de verdadera mente, porque no estamos haciendo la celebración del centenario con puros actos protocolares, sino con una gran dimensión evangelizadora. Por eso, a lo largo de todos estos meses, sean las comunidades, pero también desarrollándolo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, vamos a ir dando catequesis sobre lo que hemos visto, lo que hemos oído, la presencia de un Dios que se encarnó también en medio de nosotros a través de nuestra fe, de nuestro compromiso. Bendición, Monseñor. Reportando sintonía, saludos, pero no dice quién. Ah, Daniel Rodríguez, aquí lo acaba de poner. Gracias, Daniel. Unidos en oración, felicitaciones a toda la diócesis rumbo a su centenario. Y la diócesis somos todos los bautizados, laicos, cualquiera que sea su edad y su condición, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, diáconos, candidatos a diáconos, seminaristas, y por supuesto los dos obispos, mi hermano Monseñor Juan Alberto Ayala, quien hoy está en el Piñal en confirmación, y así aprovechamos de mandar un saludo a toda la gente buena del Piñal y alrededores. Y también pues, yo formo parte, por supuesto, de la diócesis de San Cristóbal, y hemos decidido que tenemos la oportunidad más que de hacer actos protocolares bonitos, que son necesarios y lo haremos también, darle una dimensión evangelizadora. Por eso no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Quiero invitarles a todos ustedes para que a través de las redes sociales, de sus chats, de sus mensajes, de todas aquellas cosas que puedan ir escribiendo y comunicando, se hagan eco de este eslogan de este mes. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y qué bonito sería que cada uno de ustedes, sea por Twitter, por Instagram, por YouTube, por Facebook, por las redes sociales, vaya señalando también qué es lo que más le ha impresionado de los 100 años o recordando figuras. En estos días estaba en el seminario y estuvimos recordando varias figuras, entre ellas las del querido Monseñor Carlos Sánchez Espejo y como un pilar también, pues dentro de este camino que hemos venido haciendo. También hay que recordar a los primeros obispos, Tomás Antonio San Miguel Díaz, quien es siervo de Dios y el segundo obispo, Ramón Rafael Ignacio Arias Blanco, que luego fue arzobispo de Caracas, Monseñor Alejandro Fernández Feo, tercer obispo, y el cuarto obispo, el querido y recordado Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Si ustedes escriben y nos lo hacen saber, también lo difundimos, escriban pequeñas historias sobre la diócesis, sobre todo lo que hemos visto y oído la experiencia como catequistas, a lo mejor, qué bonito sería que hubiera alguien que escribiera sobre algún catequista que le inspiró, que lo intruyó para participar más en la historia de la iglesia. Esté vivo, esté ya en la gloria de Dios, porque es necesario todo esto, darlo a conocer para demostrar que somos herederos de una iglesia que sigue siendo viva. Buenos días, mis respetos, bienvenidos, lo extrañé mucho, mil gracias a Dios y a la Virgen y al Dr. José Gregorio Hernández por su salud. Un abrazo desde la distancia. Desde Tariva, Vilma Mendes, muchas gracias. Yo también extrañaba estos momentos, pero puedo garantizarles que aún en los momentos de dificultad más seria de aislamiento y luego de una convalescencia un poco más estricta por orden médica, de lo cual yo tengo que agradecer a todos los médicos. Bien, bueno, extrañaba el no poder tener contacto, pero puedo garantizarles que estaban en mi cariño, en mi recuerdo y en mi oración. Buenos días, Monseñor Mario. Qué alegre estamos en Radio Fe y Alegría 97.5 San Cristóbal con su retorno a Conversando con el Obispo y agradecidos por sus palabras de felicitación por nuestro primer aniversario. Me imagino que esto lo manda es Héctor Hugo Mora. Para él, un saludo y para toda la gente de Radio Fe y Alegría. Queremos pedirle también una oración especial por todos los enfermos y hoy de manera particular por la señora Guillermina Márquez, quien es la secretaria de la Curia y que se encuentra recuperándose de algo relativo a su salud que ameritó estar unos días hospitalizadas para recuperar fuerzas que estaba perdiendo. Pero no es COVID ni nada de esto, pero sí tuvo necesidad de ser recluida en una clínica para fortalecer sus defensas y fortalecer su salud para ella. Una bendición y un saludo cariñoso. 0424-784-7202 para aquellos que quieran enviarnos un mensaje de texto y una nota de voz y para aquellos que quieran hacer alguna llamada en vivo si es posible 0276-343-1662. Saludos y bendiciones Monseñor con alegría escucharle en sintonía un abrazo de parte de Lisette Neira y su hijo César Guillermo para ellos un saludo y muchas bendiciones que Dios nos acompañe. Bien, estamos pues como ya lo hemos indicado comenzando nuestra preparación para el centenario 100 años caminando juntos en espíritu y verdad construyendo el reino de Dios y sobre todo anunciando el evangelio de la salvación y a través de las radio a través de diversas actividades vamos a tener pues una serie de acciones que nos van a permitir reflexionar orar y compartir a partir del mes de enero del año que viene ya en el año jubilar propiamente vamos a tener cada dos meses enero marzo mayo julio septiembre y noviembre un gran congreso pero dividido en seis capítulos un congreso que va a tener la posibilidad de reflexionar sobre algunos elementos de la historia de la diócesis de san cristóbal sobre el camino pastoral sobre lo que significa una diócesis sobre nuestras manifestaciones de religiosidad de fe sobre lo que significa tener una dimensión misionera y a la vez también tener una reflexión sobre la vida la vida de la iglesia como lugar teológico y vamos a tener también a partir de enero Dios mediante visitas pastorales de los obispos como el señor Juan Alberto y mi persona a las diversas vicarías ya con una fecha determinada y en esos días vamos a estar visitando las parroquias y tomando contacto con las diversas comunidades de las parroquias y tendremos cada mes entonces una celebración del centenario en cada una de las vicarías y esas visitas pastorales van a ser precedidas por 40 horas en todas las parroquias de esa vicaría para expresar nuestra gran unión nuestra oración y nuestra acción de gracias por 100 años del camino de la diócesis de San Cristóbal y luego vamos a tener pues algunas actividades por ejemplo el mes de febrero tendremos algunas actividades organizadas por la pastoral juvenil con motivo del día de la juventud y unas jornadas de visita y de atención a los enfermos y ancianos con motivo de la jornada mundial de los enfermos en el mes de junio nos vamos a unir con toda la iglesia universal entre el 21 y el 24 de junio para conmemorar la jornada mundial de de la familia nos llegan aquí varios mensajes es tiempo de sembrar como sembrar ir casa a casa e invitar a los vecinos a asistir a misa y a las comunidades eclesiales de base o cualquier grupo de apostolado promover que en cada casa comunidad o edificio haya un oratorio y haya ser grupo de whatsapp y compartir a diario el evangelio bueno esto lo venimos haciendo y lo estamos promoviendo y tendremos esa oportunidad de hacerlo tenemos una llamada al aire que me acaban de decir vamos a ver con mucho gusto la escuchamos buenos días monseñor rejaura de aquí de colón la tía de gollito seregorio para saludarlo y le des gracias a dios que ya lo tenemos otra vuelta en la emisora hallando sus palabras sus consuelos y dándonos fuerza para seguir adelante me alegro mucho dios lo bendiga y lo acompaña de aquí colón aura bendígame y bendiga mi familia monseñor bueno una gran bendición para usted para jose gregorio para todos ustedes un gran saludo mi querida doña aura que dios la guarda y dios le bendiga gracias por sus bendiciones ay no padre monseñor oramos mucho por usted y seguimos orando por todos los sacerdotes del mundo gracias porque que hacemos sin sacerdotes nosotros sin sacerdotes no somos nada gracias a dios bendecidos por dios en la tierra en el táchira dios lo bendiga me lo acompañe siga adelante monseñor aquí con los brazos abiertos lo esperamos muchas gracias muchas gracias y nos vamos a ver pronto porque a mitad de noviembre voy a estar por allí para las confirmaciones en alguna de las parroquias san juan san jose de colón vamos a tener las confirmaciones ya de acuerdo pues a lo que estamos organizando buen día monseñor que dios la santísima virgen y el espíritu santo lo bendiga me gustaría saber si ya tendrán fecha las parroquias que quedaron pendientes me imagino que son tanto para las confirmaciones como para la peregrinación del de jose gregorio hernández para las confirmaciones ya ya hemos comenzado ya estamos retomando y para las la procesión de de la de la reliquia de jose gregorio hernández estamos reprogramando y en el mes de octubre después del 12 de octubre vamos a hacer un ensayo nuevamente de visita a todas las instituciones de salud de aquí de la ciudad de san cristóbal para recomenzar después en las parroquias cuando ya tengamos una mayor disponibilidad por todo esto por este tema de la del del covid un gran saludo gracias por estar por este muy grato retorno monseñor inés cecilia ferrero muchas gracias inés estoy en deuda con usted pero en estos días le respondo porque es que he estado también con algunas actividades fuera de la diócesis y pero ya le ya le ya le respondo en estos días la comunicación que usted me envió muchas gracias por su atención también cistas y fuentes que bendición volver a escucharlo los sábados dios los bendiga monseñor bueno un gran saludo cista para todos ustedes también bien decía que vamos a tener también pues estas visitas pastorales vamos a tener también el congreso el congreso va a ser de seis capítulos en seis meses y vamos a tener tanto la perspectiva histórica como la perspectiva pastoral de manera de de poder incluso con eso no solamente aportar ideas y reflexión para nuestra oración y para nuestro trabajo sino también para dar nuestro aporte en la dinámica de la de la del sínodo de los obispos y también de nuestro tercer sínodo buenos días monseñor nuevamente gracias a dios al aire nuestro programa dice número uno bueno gracias conversando con el obispo sintonía tostal desde Tariva adelante bendiciones en los cien años de la diócesis de San Cristóbal con nuestro obispo Mario y no me dejen de mencionar también a Juan Alberto porque los dos somos él es el obispo auxiliar pero trabajamos en fraterna comunión gracias a Eduardo Ramírez desde Tariva en Tariva ahora tenemos ciertamente como ya lo indicamos un nuevo párroco el padre Mauricio Sánchez quien además es el asesor diocesano de la renovación carismática y pronto vamos a tener allí la presencia de un vicario también hemos tenido algunas nuevas algunos nuevos nombramientos bien tenemos aquí un una nueva llamada pero lo que quiero decir es que vamos poniéndonos al día en algunos nombramientos adelante por favor vamos a ver quién nos habla buenos días monseñor Mario del Valle es Gladys Escalante bendígame siempre pendiente de todos los programas de Radio Natividad pero no por adulancia ni nada sino usted sabe el aprecio el cariño el respeto que yo le tengo a ustedes en 1980 que lo conocí entonces deseándole todo lo más grande de la vida su salud espiritual y corporal pidiendo mucho por usted y yo sé que usted pide por todos nosotros por los abuelos por los necesitados su programa es espectacular y le pido al señor que le dé salud espiritual y corporal para nosotros sobre todo yo para aprender todas sus enseñanzas feliz y bendecido día monseñor bendígame bueno Dios le bendiga Gladys Escalante muchas gracias por su recuerdo y por su saludo y por sus oraciones creo que que es importante intensificar y recordar que la oración es verdaderamente la gran fuerza de todos los seres humanos decía un autor francés que la debilidad de Dios es la oración que nosotros rezamos es la gran fuerza nuestra es la debilidad de Dios porque Dios se internece cuando nosotros oramos no solamente porque hacemos una petición sino porque reflexionamos a partir de lo que él nos enseña y de lo que él nos da con su palabra y con tantas otras expresiones de su revelación bien muchas gracias por este saludo y muchas gracias por también por la la bueno el deseo de seguir adelante también alguien alguien me preguntaba si vamos a tener algún curso de hecho tenemos preparado el curso sobre San Juan pero lamentablemente con todo esto del COVID pues tuvimos alguna dificultad porque eso implica moverse grabar etcétera pero ya tenemos preparado el curso sobre San Juan el evangelio de San Juan las cartas de San Juan y el apocalipsis y en los próximos días estén pendientes porque vamos a anunciar como aporte como servicio a todos ustedes para que sigan profundizando el misterio de la de la revelación el que haya una programación especial para los 99 años y para los 100 años no significa que vamos a dejar de hacer nuestros trabajos particulares cada parroquia tiene que celebrar sus fiestas patronales el próximo lunes es la fiesta de San Francisco de Asís y tenemos una rectoría camino a convertirse en parroquia también tenemos a los padres franciscanos a las hermanas franciscanas allá en cordero y le damos un gran saludo con este santo tan simpático y tan querido por todos nosotros y por el papa que lleva su nombre y el 15 de octubre vamos a tener la fiesta patronal de Santa Teresa de Jesús Santa Teresa aquí en San Cristóbal luego el 28 la fiesta de San Judas Tadeo en Humuquena y aquí también de manera que que no vamos a dejar de hacer nuestras actividades nuestras jornadas de catequesis de confirmación bautismo pero si le vamos a dar una fuerza a través de algunas actividades para insistir en que estamos celebrando 100 años de caminar juntos en espíritu y verdad y por eso es importante que tengamos un lema misionero cada mes el de este mes es no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído y ustedes anímense no tengan como dice San Pablo a Timoteo no tengan miedo no tengan espíritu de timidez que Dios nos ha dado espíritu de fortaleza caridad y templanza para qué para anunciar el evangelio y el evangelio no solamente lo que está escrito y ciertamente que es fundamental y sobre el cual tenemos una gran veneración sino también el evangelio vivido en el ejemplo de tantas personas que bonito sería que a través de los chats de Instagram de Facebook cada uno de ustedes incluso nos lo hiciera llegar escriba unas líneas un mensaje recordando a un catequista recordando a algún sacerdote o sencillamente recordando alguna experiencia o meditando sobre algunos de los puntos que tienen que ver con nuestro camino no dejemos de anunciar no dejemos de hablar de lo que hemos visto y oído saludos a las hermanas Carmelitas de las hermanas Carmelitas en Paramillo que están en sintonía un gran saludo a la madre María de Cristo y saludos también a las hermanas Carmelitas tanto de Paramillo como de Rubio Oli Herrera feliz y bendecido día Monseñor que su ángel de la guarda lo cuide a usted y a todos los sacerdotes y a todos ustedes hoy es el día del ángel o de los ángeles de la guarda una de las primeras oraciones que uno aprende de niño a través de la abuela de la mamá del papá es precisamente al ángel de la guarda dulce compañía cuida de nosotros en la noche y en el día bien hoy tenemos que terminar un poquito más temprano el programa porque tenemos una actividad que no habíamos previsto y es importante que la podamos cumplir y que no es aquí propiamente cerca de la ciudad pero quiero darle gracias a Dios por permitirme estar nuevamente con ustedes quiero darle gracias a Dios por todos los saludos la cantidad inmensa de mensajes yo traté de responder la mayor cantidad posible pero muchos a lo mejor se quedaron allí pero a todos les puedo garantizar mi oración mi cariño mi gratitud por estar pendiente no solamente de mí sino de los sacerdotes que también y otras personas que han estado enfermas de COVID y también por la oración por aquellos que lamentablemente pues nos han dejado y que sea por el COVID o por otra enfermedad están ya participando en la gloria de Dios entre ellos el cardenal el querido cardenal Jorge Uroza Sabino y otros sacerdotes y otros amigos nuestros que han partido a la casa de Dios Padre quiero ratificar mi cariño mi saludo y mi agradecimiento a todo el personal médico de enfermería y a todo el personal que ayudó pues en nuestra recuperación al padre Ricardo Casanova al padre Joan Pacheco que también estuvieron con COVID al padre Ricardo Robles que ahora ya está en Roma y hace ratito me escribió pidiéndome un saludo para todos ustedes desde Roma él está estudiando comenzando a estudiar teología moral allá en Roma mañana no dejemos de orar también por nuestro seminario diosesano que comienza su año académico ya de manera oficial y con el envío de aquellos que tienen un encargo pastoral el próximo martes oramos por todas las comunidades franciscanas en nuestra diócesis y por la comunidad la rectoría san francisco de asís que ya pronto dios mediante va a ser parroquia y el próximo 5 a través de los medios de comunicación social daremos más noticias sobre la sobre la el programa la programación de actividades con motivo de los 100 años de la diócesis de san cristóbal oremos también por el papa que está convocando el sínodo y el y estemos pendientes a las indicaciones que iremos haciendo llegar poco a poco a través de los medios de comunicación o de los mensajes para unirnos el 17 de octubre con toda la iglesia universal también conmemorando el nuestro camino hacia los 100 años pero de manera especial con el sínodo que el papa está convocando quiero darle gracias a dios a felicitarlos a todos ustedes también y no olvidemos que maría es la madre de dios y el este mes de octubre es el mes del rosario el día 7 de octubre vamos a tener la fiesta patronal de nuestra señora del rosario en la concordia y nuestra señora del rosario en keniquea y no olvidemos que cuando se fundó la diócesis de san cristóbal la diócesis tiene como patrona nuestra señora del rosario nuestra señora de la consolación que es la misma virgen del rosario esa educación es la patrona de todo el estado táchira es la flor más bella de los andes venezolanos quiero pedirles también una oración muy especial porque el próximo viernes 8 de octubre en la ciudad de trujillo toma posesión el nuevo obispo nuestro querido hermano José Trinidad Fernández bien conocido como Trino Fernández que Dios le dé la sabiduría para guiar allí desde allí al pueblo de Dios en esa comunidad trujillana que tiene la gran riqueza de contar con ser la sede natalicia del doctor José Gregorio Hernández y a partir del 12 de octubre en la tarde a través de una programación que ya está siendo comunicada la imagen o la reliquia de José Gregorio Hernández va a ser llevada a los diversos centros de salud de aquí de la región capital del estado Táchira para luego retomar la peregrinación que se había quedado en en la fría con motivo pues de las restricciones que ha habido a través de por causa de la de la de la de la COVID quiero invitarles a todos a que aprovechemos que se han abierto las puertas los canales para recibir la vacuna contra el COVID que no lo dejemos de hacer eh la vacuna es necesaria la vacuna va ayudando a superar el COVID eh quiero permítame esta eh manifestación personal me decían los médicos que si yo no hubiera sido vacunado por el COVID a lo mejor hubiera tenido consecuencias mucho más graves la vacuna eh ayuda y fortalece y eh eso sí hay que supone también el que uno tiene que cuidarse y por eso a todos ustedes quiero invitarles a que en los diversos planes en las diversas convocatorias eh nos unamos para recibir los que no lo han recibido o la primera dosis la segunda dosis la vacuna contra el COVID eso es importante no le hagamos caso a las voces de mal agüero diciendo que eso es mentira que no es necesario necesitamos la vacuna todos que Dios nos bendiga la Virgen nos acompañe y sobre todo que estos 100 años caminando en espíritu y verdad nos permitan seguir siempre hacia adelante nos encontramos el próximo sábado Dios mediante vamos a tener un programa muy especial sobre los la proyección de los 100 años de la diócesis la importancia de celebrar 100 años y lo vamos a hacer pues para continuar con lo más importante de este conversando con el obispo que es además del contacto del pastor con su grey un medio para evangelizar que Dios nos bendiga muchas gracias a todos ustedes nuevamente por sus preocupaciones y seguimos adelante en el nombre del señor que nos bendice en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén feliz día para todos conversando con el obispo con monseñor mario moronta hasta la próxima conversando con el obispo que nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga